Distintas son las instituciones financieras que los usuarios de la Centro Sur podrán cancelar sus planillas eléctricas sin ningún costo adicional. El servicio que nos dan varias instituciones financieras que tienen unos horarios bastante adecuados para los clientes, por ejemplo el caso de la cooperativa de ahorro y crédito Juventud Ecuatoriana Progresista, los locales de Copera Limitada, tenemos con Vascorp, en dos locales, en la cooperativa Austro, asimismo ocho locales, en Coperco, igualmente tenemos ocho locales, en la cooperativa Baños, tiene cuatro locales, la cooperativa Provida, asimismo cinco locales, incluyendo Ricaurte, Sidcai, Octavio Cordero, Yacao, por ejemplo, en este caso, la cooperativa Winara, que tiene en Gima, y cuatro locales más aquí en Cuenca. También podrán realizar sus pagos en todos los bancos del barrio, del Banco de Guayaquil, con un adicional de 30 centavos al valor correspondiente mensual que tiene que pagar. Tenemos el caso del Banco del Barrio, que son tiendas seleccionadas por el Banco de Guayaquil, en ese caso sí se cobra 30 centavos, pero tiene la comodidad de que estos bancos del barrio pues están en muchos sitios de la ciudad, en las partes periféricas, en las partes de los cantones. De esta manera, la empresa eléctrica regional Centro Sur espera brindar un mejor servicio a sus usuarios, con un total de 84 puntos de pago en todo el austro. Mauricio Lupercio, Telediario.